Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Brookhaven El día de hoy chicos, pues estoy muy contento porque La verdad últimamente me han pedido bastantes videos de este juego Ya saben que a mí me encanta Y pues es uno de mis juegos favoritos Entonces, pues esperen más videos Soliciten ahí, o sea, escríbanme en los comentarios Que video les gustaría que trajiéramos El día de hoy pues les traigo Ya pueden estar leyendo el título Un video que me lo habían solicitado muchísimo Y la verdad es una tremenda locura gente Este juego Brookhaven es uno de los juegos No sé si tenga la corona ya O ya casi se la gana Pero ahorita que me metí Casi tenía un millón de personas jugando O sea, es el juego Yo digo que uno de los que más gente tiene conectada Imagínense un millón de personas jugando a la vez La verdad es una tremenda locura Y pues a muchos de ustedes es su juego favorito Yo sé que muchos comparten eso conmigo La verdad es uno de mis juegos favoritos aquí de Roblox Y pues para los que no sepan de qué se trata chicos Este juego pues es un juego donde puedes hacer de todo gente De todo, de todo Puede ser policía, puede ser bombero, puede ser doctor Puede ser lo que tú quieras La verdad está muy padre chicos Y pues los que no, los que les gusten mucho Brookhaven A ver, vamos a ver cuánta gente de aquí le gusta Brookhaven Deja tu like en este video Ahorita mismo ya Si te gusta Brookhaven Y quieres que Roblox nunca lo borre De los juegos de Roblox Ya saben que Roblox de repente Borra los juegos Así nomás porque quiere Dicen, no, este juego como que No sé, tiene algo malo Pum, lo borran Entonces deja tu like Para que nunca pase esto con Brookhaven Y si no, dejas tu like Nunca, te van a banear de Brookhaven O sea, va a entrar una maldición Y ya no vas a poder conectarte a este juego Así que deja tu like ahorita mismo Y pues nada chicos Comenzamos con este video En esta ocasión les traigo un tutorial Para que ustedes puedan tener El Game Pass Premium Para la gente que no sepa Pues de que va el juego Y como funciona este Game Pass Pero lo quieren tener Pues el día de hoy se les enseño chicos El día de hoy van a ustedes Obtener el Game Pass Premium Para que puedan utilizarlo en este juego Les explico en que funciona Para que sirve En este juego chicos Pues pueden ustedes ver De que puedes hacer tu personaje Tal y como tu quieras Lo puedes customizar al máximo Le puedes poner de todo Pero incluso puedes sacar El ítem que tu quieras Por ejemplo Aquí yo saco un teléfono Aquí yo saco un libro Y puedes hacer el rol Que tu quieras Pero Hay cosas chicos Que si ustedes siguen bajando Siguen bajando Ahí hasta armas O sea hay de todo Ramos de flores Por si quieres traer a tu novia para acá Quieres rolear de que tienes un hijo Todo eso se puede aquí chicos Y miren por ejemplo Allá andan unos niños Y allá Ya lo vieron Allá es tu niño Y de todo hay aquí Pero Por ejemplo Hay accesorios chicos Bueno a mi En este caso Seguimos viendo Por ejemplo Los carros También Puedes sacar el carro que tu quieras Pero pueden ver De que aquí hay carros O cosas que tienen Una estrellita aquí en la esquinita Esas cosas chicos Si ustedes no tienen Este Game Pass El Game Pass Premium Que todos buscan La verdad chicos Hay muchos Game Pass Por ejemplo Este, este, este El día de hoy les voy a enseñar Principalmente este Pero también pueden Con el mismo tutorial Pueden conseguir todos Y pues como les digo En si Esto te desbloquean Cosas aquí en el juego Por ejemplo Este Game Pass Premium Aquí te dice lo que te desbloquea Acceso a otras casas Acceso a vehículos Porque aquí puedes tener Tu propia casa Aquí puedes tener Ir a ti Te da acceso a un helicóptero La piscina Cambiar de color Te incluye bastantes cosas chicos Por ejemplo Aquí hay para desbloquear caras Desbloquear un caballo Desbloquear velocidad Desbloquear mejoras del vehículo Aquí hay un paquete de vehículos Como les digo Hay de todo chicos Incluso hay Hasta para destruir El disaster O sea Un paquete para destruir Tu casa Y así Rolear de todo La verdad está súper padre chicos Y aquí puedes venir a jugar Con tus amigos Por eso es que tiene tanto éxito Este juego gente Porque puedes rolear De lo que tú quieras Puedes ser Puedes ser policía Puedes ser doctor Puedes ser socorrista Así de los bomberos No sé Hay gente que hasta se dedica Aquí a lo malo Son malandros Y pues de todo chicos Así que ¿Quieres conseguir un Game Pass En este juego? Pues el día de hoy Te lo traigo chicos Ustedes van a estar viendo El video tal que así gente Van a estar viendo El video tal que así En la descripción Y en los comentarios Se los voy a dejar fijado Ahí les voy a decir Brujaven Game Pass Ustedes simplemente Le dan click gente Y los va a estar mandando Directamente aquí A Gaming Tech En donde pues Como les digo O sea va a estar en la descripción Va a estar en la descripción Le dan click Y los va a mandar Y pues chicos En la descripción Les voy a estar dejando un link Ahí Pues va a decir Brujaven Game Pass Aquí Aquí simplemente le dan click Y pues también Se lo voy a dejar en los comentarios Para que ustedes chequen Si ustedes le dan click Los va a mandar directamente A este sitio En donde chicos Van a tener este tutorial En donde te enseña A conseguir Game Pass Premium Aquí en Brujaven El Game Pass que tú quieras Y pues nada chicos Este es el Game Pass Muchos me preguntan De que si como yo Como yo conseguí Este Game Pass Pues chicos Ahí en la descripción Se los dejo Para que lo chequen Está ahí La verdad Leanlo con detalle La verdad Les va a servir bastante Y también mencionarle chicos De que en esta ocasión En este video Voy a regalar 15 Game Pass Si así como lo escuchan Game Pass El que tú quieras Por ejemplo Este El Game Pass Premium Pues yo tengo Este Game Pass Cuesta 275 Robux Voy a regalar 10 de estos Entre las personas Y también chicos A los que vayan acá Ya saben Van a tener este Este tutorial Pero si van y comentan Este artículo Vamos a hacerlo Con este Para hacer esta dinámica Para que A los que hayan llegado A esta parte del video Si entran aquí Y se van hasta abajo Aquí agregan su comentario De que vienen de parte mía Ya saben que es patrocinador Del canal Y pues A todos los que vayan chicos Les voy a estar Dando Voy a regalar 10 entre los que vayan Y comenten Obviamente depende De cuantos comenten Si comentan muchas personas Pues voy a asumir Esta cantidad Doble o triple Así que Bueno chicos Yo simplemente A los que vayan comentando Obviamente voy a hacer el ejemplo Con las personas Que han comentado Aquí en mis videos Me voy a ir a los comentarios Voy a agarrar su nombre No se Ponen el comentario Que ustedes quieran Y el signo de más Su nombre de roblox Por ejemplo Por ejemplo Aquí Sarita comentó Y pues Si cuesta 200 Cuanto costaba 200 Bueno Ustedes me ponen El game pass Que ustedes quieran Yo en este caso Pues imaginen Que ella haya pedido Un game pass Obviamente Ella no está participando O sea No está participando En este video Pero Pues así Les voy a estar Mandando robos Por ejemplo A ella le di 100 Pero ustedes pidan El game pass Que ustedes quieren De Brujave O sea Escojan el que quieren Así que pues nada chicos Vamos a empezar así La verdad El tutorial que les dejé En la descripción Les va a servir de bastante Ahí van a aprender Bastantes cosas Y como ustedes Se pueden ganar Este game pass Premium Que pues ahorita Se puede Así que por ahí chicos Ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Adiós